No sé, llamémoslo que también el equipo del Puebla ha estado en un buen estado anímico, que fue ganando sus 3-4 partidos en rachado y empató con el equipo de Tigres, que se pensaba que ese partido lo iba a ganar el equipo de Tigres. Y ahora el equipo que gana con un gol de Edu Vargas, casi igual en los últimos minutos, el equipo de Tigres ha venido sufriendo esos partidos. Y ahora con el de Bravos, que bien se sabe que es un equipo, en esta temporada ha sido un equipo fuerte, un equipo un poquito más sólido que los equipos regios, tuvo ese pequeño escalabro y el equipo de Tigres logró darle la vuelta. Pero igual, como te comento, fue sufrido ese triunfo, 3-2, que claro que el equipo de Tigres no está hecho, su plantilla no está hecha para sufrir los partidos, ni para ganarlo por un marcador de un gol de diferencia. Sí, Patrick, no sé que tú que has analizado parte del equipo de Tigres ahora en este torneo. Sí, eso mismo, que muy chocado, muy como que hasta mismo se nota la frustración entre jugadores, entre el técnico han salido las victorias. Creo que por eso mismo que mencionamos el puro talento, al final hay jugadores diferentes que hacen la diferencia, así de sencillo. Pero va por ahí, yo creo. Tal vez es discurso ya gastado, tal vez es complacencia de varios jugadores, no lo sé, no lo sé. Eso es algo que no sabremos, pero los dos equipos tienen mucho que mejorar, muchísimo que mejorar. No sé cómo se mejora a media temporada, entrenando, claro, pero si la mentalidad del jugador no está, pues es difícil moverla. Es difícil, al final criticamos mucho a los técnicos y a los jugadores, pero creo que están en situaciones complicadas. Y bueno, justo estos dos equipos salen adelante por talento puro, pero han tenido varios descalabros y posibles descalabros recientes, ese de Alianza y Tigres y el de Juárez con Rayados, que se acaban salvando los dos equipos, pero estuvieron muy cerquita de hacer un ridículo. Así que creo que va por ahí más cosas tres gastadas que otra cosa, porque el talento hay. Sí, sí, definitivamente. De hecho, son las dos plantillas más caras, si mal no recuerdo. Por ahí el América lo incluimos en tercer lugar, pero el momento Monterrey y Tigres son de las plantillas más caras de la competencia. Entonces, obviamente la exigencia tiene que ser así para que estén en los primeros lugares, no que esté uno en el último lugar y el otro en el séptimo lugar. Total, totalmente. ¿Creen ustedes que, digo, yo sé que es una pregunta muy trillada y todo, pero creen ustedes que el equipo se cicló ya con Ferretti? La verdad es que en ciertos partidos te pudiera decir que sí, porque lo venía comentando en episodios anteriores, que el equipo de Tigres cuando gana por una diferencia mayor a dos goles, tres goles, si notas bien el juego, el equipo cambió su forma de su táctica, dejaron mucho el tiki-taka que te vengo mencionando ya. Y sin embargo, cuando juegan más a pasear la bola, a jugar más hacia atrás, encerrados. Sí, el equipo es cuando sufre, se ve que sufre más los partidos y ahí es donde te pudiera decir yo que el equipo se ve un equipo ya ciclado, un equipo que depende de Guignac. Y en cierto punto te pudieron decir que sí, ahorita, porque Ener Valencia da destellos, mas sin embargo no ha sido el delantero o el jugador que tú quisieras que fuera. El diente López, pues es la misma situación, Edu Vargas, Edu Vargas, muy apenas se mostró ahí en Nueva York, ¿eh? Sí, ahorita que tuvo ese gol y este gol que tuvo en Juárez, contra el equipo de Juárez. La delantera te pudiera decir que sí se ve a lo mejor muy dependiente de Guignac. La media, pues está un poco variante, con Guido y Carioca se ve pues bien y la defensa ahora que regresó a Guayala, pues se ve más sólida. En ocasiones te puedo decir que el equipo sí se ve ciclado, pero creo yo que depende mucho de, no sé, la manera que el técnico te diga cómo salgas a jugar. Sí, Patrick, no sé tú qué opinas de esto. Sí, yo creo que también me parece que sí está ya desgastado ese discurso, el de Tuca, con algunos jugadores, menos. Ha tenido, también se sabe, pues problemas con algunos de ellos. No sé, o por ejemplo, creo que también ha desperdiciado un par de talentos como Lucas Alarayán. Leo Fernández, ¿eh? Leo Fernández. Leo Fernández es el mejor jugador ahorita. Este, mismo, creo que en este último partido, si no me equivoco, en este último partido a puerta cerrada que entre Guignac y Ferrenti se gritaron. Digo, creo que son cosas normales de fútbol, pero al menos yo, sin seguir a Tigres tan de cerca como sigo a Rayados, presiento eso. Presiento eso, no te digo, no lo sigo tan de cerca, no sé lo que dicen en las conferencias de prensa, ni nada de eso, pero me imaginaría que sí. O sea, es el técnico que más años lleva frente a un equipo. Es normal que haya discurso de gastado, eso no le veo, aparte con la poca rotación de jugadores que han tenido también en los últimos años. Creo que es normal, pero sí, debe haber algún poquito ahí de eso. De recambio, ¿no? El equipo, porque sí, como dices tú, también el equipo se te va haciendo, entre comillas, grande. O vaya, algunos jugadores ya empiezan a cumplir una edad que ya no es la misma como anteriormente, claro ejemplo de André Pierre. Y ya tienes que buscar alternativas, ¿no? Como dices tú, o sea, lo que se les fue de Lucas allá a la MLS, que más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Lo de Leo Fernández, que Tuca Ferreti no le quiso dar la oportunidad, Toluca está explotando, de hecho, creo que está arriba de la tabla de goleo en la liga. Y es un recambio que necesita el equipo de Tigres, yo creo que, yo obviamente para el siguiente torneo, digo, ya este torneo a lo mejor no puedes incorporar jugadores. Pero sí para el siguiente ya pensar en ese cambio, ¿no? En ese cambio de plantilla, a lo mejor. En algunos jugadores, no toda completa, pero sí en jugadores que sí necesitamos, o sea, necesita que tengan más juego, ¿no? Para el equipo de Tigres. Sí. Y en general, digo, ya analicemos un poquito lo de Monterrey, lo de Tigres, cómo van el torneo y todo, pero en general, ¿cómo han visto ustedes este clausura 2020? En general, la competencia, habló Héctor un poquito lo de Bravos, que ha sido un equipo regular, a lo mejor en los últimos partidos ya no se dio esos mismos resultados. El Cruz Azul, que viene siendo, desde hace mucho tiempo, yo creo que no venía siendo superlíder del torneo. El América, que también a medias ha estado ahí peleando todavía arriba. ¿Cómo han visto ustedes este clausura 2020? Sí, al menos a mí me ha gustado eso, el Juárez me ha gustado. Me gusta que si Boldi tenga la Cruz Azul arriba, creo que es un técnico muy bueno. Aparte con Jonathan Rodríguez explotando, que ese es un jugadorazo, seguramente pronto Rayado su tigre lo buscará. También, por ejemplo, Toluca me encanta verlo, pero por Leo Fernández, más que nada, porque no es un equipo muy bueno defensivamente, pero cada vez que la toca a Leo es peligro. Se nota la diferencia, ¿no? Sí, totalmente. Es como muy vistoso, ¿no? Sí, 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 lo de Leo Fernández. Leo Fernández, cuidado que este es gol. Sí, 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 exacto. Él la toca y hace cuenta que te creía cosas de la nada. Sí. Hay un tuit, me acuerdo que me gustó mucho, digo, obviamente respetando las diferencias, pero era un pase de Leo Fernández increíble, espectacular, así, a cosas que no se ven normales. Y decía, este me recordó al otro Leo, o sea, cosas, esta zurda me recordó al otro Leo, algo así, porque sí tiene cositas que lo hace ver muy atractivo. Y bueno, Chivas, para mí se ha visto bien, con sus carencias y todo, creo que al final han tenido buena campaña, juegan bien, se asocian, y eso que han tenido un desastre fuera de las canchas, ¿no? Con escándalos por todos lados, al final creo que se han portado bien en la cancha. Y uno que, por ejemplo, me ha decepcionado es Morelia, como que tenía muchas ganas de ver ese equipo medio raro. Como el torneo pasado, ¿no? Sí, exacto, y no sé, no lo he visto así, este torneo, y hay cositas, hay cositas, es como todos los torneos en México, creo que siempre son atractivos, siempre tienen sus cosas divertidas, sus cosas chistosas, todo, y siempre, a mí me encanta, a mí me encanta la liga. Sí, 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 creo yo que, como lo mencionas, Patrick, la liga, este, hoy puedes estar en el primer lugar y al cierre de las jornadas, este, quedas a lo mejor fuera, o el lugar número, como era la temporada pasada, el lugar número 14 podía llegar a la zona de clasificación. Sí, te enrachas, te enrachas. Sí, y creo yo que ha ido mejorando lo que es esta liga, porque ya ves que es un torneo muy incierto, es un, como lo llamamos nosotros en podcasts anteriores, es un torneo rompequinielas, porque ahorita puedes decir, le voy a que el América le gana al Puebla 3 a 0, y Puebla termina arrasando con el América. Termina goleando al América, sí. Sí, y el, como lo, el uno de los equipos que mencionaste ahorita, creo que el equipo de las chivas, las chivalácticas, es un equipo que se dijo en su momento cuando inició, que este era un proyecto, pues, que iba a ir dando resultados poco a poco, y creo que así ha sido. El de entrada, pues, no se esperaba que, no se espera que el equipo de chivas quede campeón, pero sí se espera que el equipo de chivas sea una piedrita en el camino para los equipos, como lo ha sido hasta ahorita. Bueno, yo creo que los equipos han, digo, el equipo de chivas se ha ido trabajando poco a poco porque tiene jugadores muy jóvenes que Tena tiene que ir trabajando e irlos madurando, pues, poco a poco. Sí, correcto. Sí, lo de chivas, que, como dices tú, va a ser algo incómodo, incluso si llega a calificar a la liguilla. No sabemos todavía cómo va a terminar el torneo, de hecho, se ha hablado mucho de este tema. Ha habido muchos escenarios del cómo se podría terminar este torneo. Muchos dicen que a lo mejor termina así, de esta manera, y el Cruzul es campeón, o a lo mejor que califican los primeros ocho así como quedaron y se hace una liguilla exprés. No sé, ¿ustedes han escuchado algo de eso? ¿Cómo terminaría este torneo? Bueno, de hecho, voy a tomar la palabra. Hay algunos, por ejemplo, salió una nota que Sergio Bueno sugiere que se haga después de este parón como una mini pretemporada. Sí. Porque, pues, y creo yo que sería lo más ideal, no sé qué plan se tenga para iniciar esto, porque no puedes iniciar, creo yo al menos, que la jornada no la puedes iniciar de inmediato, la jornada número 11, si en realidad se tiene pensado darle continuidad a este torneo. Sí, creo que se necesitaría eso porque va a ser como que un parón por completo de todos los equipos. Aunque no creo, depende, no es que no sabemos ni cuándo va a regresar esto, pero creo que yo cada vez lo veo más claro que se va a suspender por completo, o sea, se va a cancelar el torneo. O una de dos, o le dan el campeonato cruz azul y punto, o no se juegan los restos de partidos, si solo el uno y el dos juegan en la final, o lo que sea, pero van a ser lo más corto posible. O sea, cancelarlo, o acabarlo de una dándole el campeonato a algo. Sí, de una manera express, ¿no? Y también aparte porque se viene la apertura 2020 y también se hablaba incluso de juntar los torneos, como que terminarlo en clausura y juntarlo con la apertura y por ahí unas mezclas muy distintas que se están manejando, o sea, los escenarios, pero como bien ustedes han comentado, no se sabe para cuándo se podría retomar esto, ¿no? Sí, a mí, yo creo que al menos por lo que se ve en el mundo y sigues noticias y todo eso, me parece eso, creo que vamos por esos rumbos, ¿no? Por el rumbo de acabar todo esto, pero, claro, hay mucho dinero de por medio, a ver cómo se decide, no sé.